¿Por qué yo tengo que quitarme la capucha para entrar al instituto y una mora puede venir con su pañuelo? ¿Por qué mi compañero puede ir por la calle con gorra sin llamar la atención y a mí me mira mal por mi hijab? ¿Por qué te preocupa quién rezo? ¿Por qué te preocupa con quién me acuesto? ¿Por qué te molesta mi color de piel? ¿Por qué me aspecto mi etiqueta? ¿Por qué los chicos tienen que vestir de azul y la chica de rosa? ¿Por qué das por hecho que sabes lo que pienso? ¿Por qué no quieres conocerme? ¿Por qué unos símbolos valen más que otros? ¿Por qué me tomas por tonto cuando no sabes cómo funciona mi cerebro? ¿Por qué me tomas por tonto cuando no sabes cómo funciona mi cerebro? ¿Por qué me tomas por tonto cuando no sabes cómo funciona mi cerebro?